La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con el propósito de fortalecer la labor de fiscalización de la calidad de los servicios y el afán de defender los derechos de los usuarios, creó un grupo de vigilantes en Cotobrus. Esa iniciativa es parte del nuevo enfoque de la regulación, donde el ente regulador busca fortalecer las organizaciones de usuarios, los mecanismos de participación social y de resolución de conflictos. Gabriela Prado Rodríguez, Directora General de Atención al Usuario, destacó la importancia de este tipo de organizaciones. El Grupo de los Vigilantes de los Servicios Públicos es un mecanismo que hemos instaurado desde la DCEP, específicamente de la Dirección General de Atención al Usuario, como una forma de acercar el proceso de la regulación a los territorios. Hoy, por ejemplo, acá en Cotobrus se concluye un proceso de varios meses de trabajo intenso de un equipo especializado de la dirección que ha formado, capacitado, acompañado a un grupo de líderes de este territorio en función de la vigilancia, de la fiscalización, de la prestación de los servicios públicos regulados acá en el territorio. Ha sido un proceso muy interesante de identificación de líderes, de alianzas con los funcionarios y las funcionarias institucionales, hasta llegar hoy a conformar un grupo que está en condiciones de fiscalizar los servicios públicos, la calidad en cómo se prestan estos y de ser un enlace entre las necesidades de los usuarios en los territorios y la res. Con la creación de estos grupos se pretende integrar y empoderar a las personas usuarias en la regulación de los servicios públicos y desarrollar organizaciones que se encarguen de fiscalizar cómo se prestan los servicios en sus comunidades y que conozcan cuáles acciones pueden ejercer para mejorar su prestación. Es realmente, la RCEP ha venido en los últimos años y los últimos meses con mayor énfasis, tratando de salirse de la institucionalidad de las paredes de la institución y acercarse a los territorios y a los usuarios. Este es para nosotros un mecanismo por excelencia para hacer un proceso más cercano, para realmente hacer efectivo esa colocación de las personas usuarias en el centro de la regulación. El grupo de vigilantes de los servicios públicos está conformado por líderes de la comunidad, los cuales han tenido un proceso de acompañamiento y capacitación sobre qué es la autoridad reguladora, cómo se regulan los servicios públicos, cuáles son sus derechos y cómo deben fiscalizarse. Además, el grupo será un canal de comunicación para conocer las necesidades del territorio y atender casos preferentes. Este grupo también tendrá asesoría para que pueda establecer procesos de acercamiento y diálogo con los prestadores que operan servicios públicos en la comunidad y así mejorarlos o corregir situaciones de forma inmediata y directa. La importancia del grupo de vigilancia del Cantón de Costa Cruz es que yo veo que se puede hacer para beneficio de toda la comunidad. Ellos son los más beneficiados de este programa. Para poderles ayudar conforme a todas sus necesidades, como hay necesidades muchas en este lugar, entonces queremos ayudarles para que ellos tengan una mejor calidad de vida en este lugar, donde faltan muchas oportunidades de trabajo. y queremos que la comunidad entienda que estamos aquí es para ayudarles y que los prestadores de servicio público también entiendan que no estamos para perjudicarlos, sino para llegar a un común acuerdo para la comunidad y el beneficio de ellos también. Este es el tercer grupo de vigilantes que se conforma. Los otros operan en Talamanca y Huatuzo de Alajuela. La ARCED espera que para el 2020 se conforme un nuevo grupo de vigilantes en territorios priorizados según las necesidades experimentadas por los usuarios.